Al día a tu día presente la ciudad de El Alto, en largas filas, Víctor Hugo Rojas nos va a decir por qué. Y también estamos en pantalla dividida desde el Estado Mayor en La Paz con Claudio. Inicio contigo, Víctor Hugo. La ciudad de El Alto, bien lo apuntabas, es la base de la Fuerza Aérea Boliviana, donde se tiene largas filas y presencia también de padres de familia que están acompañando a los jóvenes que están deseosos, además ansiosos y pacientes también, porque ha sido una larga fila, una noche fría. Tenemos cuatro grados centígrados en la ciudad de El Alto y ellos han tenido que hacer estas filas para el servicio militar obligatorio en su escalón número uno, el primero que se tiene en la gestión. Y lo que no se sabe todavía es a qué hora van a empezar a atender a los jóvenes para ya recibir. Lo que sí, todos están listos con sus carpetas, documentos en mano. A ver, vamos a hablar con alguno de ellos. Hola amigo, ¿qué documentos les han pedido? Un poquito si me puedes apuntar, por favor. Sí, el certificado de nacimiento y también este carnet original y dos fotocopias. Muy bien. Y el seguro de SUS. Muy bien. Y este que se llama... Avance, avance la pila. ¿Orgulloso usted? Carnet de vacunación. Muy bien. Sí. Análisis de sangre. Muy bien. ¿Está orgulloso de servir a la patria? Sí. ¿Qué información le han dado? ¿Ya les van a recibir, les van a atender? Sí, ya nos van a atender, ya un poco más rato seguro ya nos van a hacer avanzar. ¿Has tenido que dormir acá? No, a las 4 de la mañana. Ah, ya más bien. ¿Con el frío que hace? ¿Has entrado primero? Sí, algo así. ¿Sí? Sí. Muy bien, eso es. ¿Es un orgullo para tu familia? Sí, es un orgullo para mi familia. Sí, con la patria. Sí, perfecto. ¿Qué le dices tú a los jóvenes que pronto están entre que se animan y no? Dudando. Hay que tomar la decisión. Sí. ¿No? Sí, hay que ser... Bien, no, así. ¿Es parte del orgullo de la familia? ¿Servir a la patria? ¿Una nueva experiencia? ¿Qué dices tú? Sí, servir a la familia. Sí, es un orgullo, sí. Muy bien, eso es. Ahí son centenares de jóvenes que están acá ya dispuestos, algunos de ellos... Sí, Bania, te escucho. Tengo una consulta. ¿Las mujeres pueden ingresar al cuartel o solamente es para varones? Tengo entendido que sí. Hay cuarteles determinados que reciben a damas para poder desarrollar el servicio militar obligatorio. ¿Se habrían habilitado algunos cupos en diferentes puntos del país? Si no me equivoco, por ejemplo, en el cuartel Colorado de Bolivia, en La Paz, se tiene un determinado cupo para damas que pueden hacer el servicio militar. Así que está abierto esto, es parte de democratizar esta actividad. A ver, chicos, buen día. Venga, venga, venga. Ustedes son orgullosos. ¿Es todo un grupo de amigos que han conocido aquí? A ver, contame un poquito. Nos hemos conocido aquí, en la carpita. En el grupo. Es una experiencia de amigos, básicamente, porque solamente como venimos básicamente solos, entre compañeros, y cada uno viene a conocerse en cada lugar, así, conversa, socializa con todos también, no puedes estar solo. Así, cada uno con mis compañeros se conversa también, cómo se pueden quedar aquí o destinados. Claro, porque de acá pueden salir destinados a algún lugar del país, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Quieres salir de acá? Me quiero ir al destino para conocer, ambientarme en diferentes lugares también, porque... ¿Cálido de pronto? Sí, Cálido, Cochabamba, otros lugares, Oriente, ya sería bien también, conocer también. Bueno, sí. Pero el entusiasmo es uno, como también la misión, servir a la patria, ¿qué dices tú? Ah, sí. Bueno. Ahí los veo muy entusiastas. Van a ser camaradas, ¿no? ¿Qué será cuando pasen adentro el chocolate, Bania? Ah, sí. Cuando los instruyan. Ya no van a reír tanto. Cuando le den ese porte militar que deben tener los jóvenes, ¿no? Sí. Ya luego los vamos a ver seguros de uniforme, muy serios ellos, maduros. Sí, es cierto. Bueno, estamos... La ayuda, forma el carácter. Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, hay largas filas que se registran en este momento en justamente la ciudad de El Alto, en la base aérea. Miren, ahí está. Pero también estamos en el Estado Mayor, ya en La Paz, se registran estas filas. Claudio. Buenos días, Bania. Así es, La Paz es la ciudad de las filas. Actualmente estamos con seis grados centígrados y pese a ello, pese al frío, las personas hacen filas en distintos puntos. Por ejemplo, aquí en el Estado Mayor no es para el servicio militar. Hemos estado preguntando y son todas las personas quienes quieren sacar un certificado que necesitan para ingresar a la Unipol. Es decir, que no hayan sido dados de baja cuando han hecho su servicio militar, que también es un requisito indispensable. Puedes observar la cantidad de personas que hay, si me acompañan en la cámara, por favor, que están acá, que mientras tanto están vendiendo también folders para documentos, que están vendiendo desayunos, bueno, para combatir el frío que existe en la ciudad, como te había dicho antes. A ver, vamos a hablar con uno de ellos, ¿desde qué hora está? Buenos días. ¿Desde qué hora están haciendo filas ustedes, chicos? Desde las cinco de la mañana. Cinco de la mañana, incluso me imagino los que están allá, más antes. Sí, 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 más antes. ¿Esto cuándo les han pedido? ¿Cuándo tienen que entregar este documento? Una vez que ha salido a convocatoria y ha salido, pero es entregada en momentos de incorporación. Sí. En momentos de incorporación. Listo. Muchas gracias. Si es que aprueban el examen, ¿no? ¿Desde qué hora también estás? Ah, desde las cinco de la mañana igualmente. Cinco de la mañana. Sí, sí. Pero vamos a ir más adelante, Mania. Muy bien. Vamos a preguntar a las primeras personas que se encuentran ya cerca de la puerta. ¿Hay mujeres también en la fila? ¿Desde qué hora han estado? A ver, sí, sí, persiste, persiste la fila. Aquí está. Hay mujeres, te digo. Buenos días, ¿cómo estás? También. Chicas, buenos días. ¿Desde qué hora han tenido que hacer fila para estar en un puesto adelante? Yo estaba. ¿Tú desde qué hora las acompañas? Recién acabo de llegar. Ah, tú estabas recién. Ahí está. Ella dice que la persona que se fue es la que estaba haciendo la fila. No se sabe a ver aquí. Buenos días. ¿Qué hora estabas haciendo fila? Desde las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. La mayoría baña. Pero sí, más adelante vamos a estar. Hay filas acá. Hay filas en el hospital de clínicas, en nuestro trayecto hemos visto. Y también en los colegios. Y vamos a estar mostrando por qué. Porque también se acercan las inscripciones. Tenemos entendido que este documento tiene una duración de tres meses. Y es un requisito justamente para que puedan ingresar a la Academia Nacional de Policías, por ejemplo, o a las denominadas esvapoles. Ahora, no tienen que presentar el documento en este momento, sino más bien si es que aprueban el examen. Ya ha sido lanzada la convocatoria también para quienes quieren ser policías. Bueno, vamos a volver hasta la ciudad de El Alto. Hemos visto las maletas que prácticamente ya están listas, ¿no, Víctor Hugo? ¿Nos llama mucho la atención? Sí. No solamente el entusiasmo es por parte de quienes van a hacer el servicio militar, sino también de los familiares que vienen, acompañan, cuidan cada detalle. Señor, buen día. ¿Quién está acompañando usted? A mí. ¿A su hijo? Sí. ¿Cómo se siente usted como papá que su hijo vaya a servir a la patria en un servicio militar? Ah, un orgullo, pues, sí. ¿Usted ha servido a la patria? Sí. ¿Y el hijo también tiene que servir? Claro, lo mismo. ¿Dónde ha servido usted? A la de Apolo, Regimiento 30 de Enfantería. Eso jamás se olvida, ¿no? Claro, jamás se olvida la patria. Oye, Lucho. ¿Qué consejo le ha dado al hijo? Ah, no, es lo que es, no es lo que ha pasado en el cuartel. La experiencia que está viviendo. Vania, te escucho. ¿Tiene tatuaje el señor? Porque eso es algo muy característico, ¿no? De sus regimientos. Sí, es característico. Y iba a preguntarle también a ello, Vania, ¿usted tiene algún tatuaje del servicio militar que ha cumplido, no? Sí, tú también, sí. ¿Es traicional? Claro, traicional, sí, sí. ¿Dónde tiene usted el tatuaje? Acá. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Muy bien, ahí está. Y aquí, ¿cómo le llaman? ¿La cacha? Cacha. ¿Soldadizo? Cacha. Cacha, ¿no? Cacha. ¿Este es de su hijo? Sí. ¿Usted le ha ayudado a preparar? Claro. ¿Sí? Sí, sí. Qué lindo, mire. Otra es otra experiencia, la que uno como papá seguramente transmite. ¿Qué consejos, cómo hay que cuidar esto? ¿Qué es lo principal que uno tiene que tener, señora? A ver, cuéntanos un poquito. Un consejo adentro, cuidarle, protegerlo, tener todo, borrarlo, pintar, todo. Claro, claro. Esto es como su ropero prácticamente. Claro, el técnico de día ya es... ¿Podemos verlo? Ahorita no tiene nada todavía. Se va vacío. Hay que comprar todo. ¿Vente el candado? Sí, es vacío, no hay nada. Ah, sí, está vacío, Bania. Pero ya listo, ¿no? Seguramente ya se va a ir llenando. ¿Qué cosas hay que poner aquí? A ver, la gente le va a escuchar y usted le va a transmitir el conocimiento que usted ha adquirido. Claro, aquí se pone las ropas, se pone cipillo, colino, jaboncillo también, guantes, todo lo que pide. ¿Herramientas también hay que tener acá? Claro, talcos, todo. Unzón. Unzón, agujas, todo. Todo, todo. Esto es estilo para cañón. Todo entra en esa caja. Todo hay que tener acá. Claro, todo. Bien, le agradecemos al señor, muchas felicidades, que le vaya muy bien a su hijo, con una esperanza seguro, uno deposita a un joven hijo de 17, 18 años para que entre a hacer el servicio militar. Y bueno, luego tome el porte de los militares, de nuestros conscriptos, como se les llama, y bueno, también sea parte activa de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Entonces, durante un año, Bania, un año los chicos van a volver y seguramente van a volver con otro carácter, con otro pensamiento. Y también aptitudes, porque sabemos que se los forma en materias técnicas a ellos, ¿no? Se les da algún tipo de aptitud para que puedan también desarrollarse una vez que salgan del cuartel. Y ya veremos las tremendas fiestas que van a organizar cuando sea su licenciamiento, ¿no? Con grupos, y hemos visto diferentes características, especialmente en el área rural. Ahí está. Licenciado del cuartel, les dicen que no es cualquier cosa, por si acaso. Está de cuartel. Ahí está. Venga, venga, Bania, Bania. Sí. Bania. Adelante, Tucho. Mira esta imagen. A ver. Reina linda, buen día. ¿Despachando al hijo? Sí. ¿Cuál es su corazón como mamá? ¿Qué dices? Ah, no, estoy bien, ¿no? Sí, tranquila. ¿Tú vas a extrañar un año? Sí. ¿Estás a separar de la mamá? Sí, solo un año, ¿no? Pero yo creo que el año va a pasar rápido, así. ¿Normal? Sí. Sí. ¿Qué vas a extrañar de la mamá? Su comida. Oh. Su comida, su presencia, todo. ¿Cuál es la comida favorita de su hijo? No, picana. Sí. ¿Ya se lo ha preparado? Todavía, ahora estoy diciendo, ahora hoy día será, así como será, estoy pensando, ahorita en las dudas estoy. Tal vez en la tarde se va a ir, así también. Oh, mamita. Y ahora la picana, hoy día tienes que hacérselo. Sí, hoy día tengo que hacérselo, sí. ¿Qué le dices a tu hijo? A ver, un mensaje, dale. No, he dicho, no le he dicho nada. No, que no me lo diga mi mamá, ya sé que me dice, no, que me cuide, más que todo así, que rece, así, que siempre ore. Siempre me pide eso, eso nomás, sí. ¿No? ¿No? Vivimos con él. ¿Tu único hijo? Sí. Sí. ¿Que te está cuidando? Sí, pero su papá ya no. Claro. No, su papá ya no se apareció hace tres años. Sí, por eso ahora él dice, voy a ir y anda hijo, he dicho, he apoyado también para que vaya. Sí, él siempre se va a pensar para ir. ¿Apullarle? Sí, se anda hijo. ¿Y tú qué le dices a Diosito? A Diosito, que me lo cuide, eso nomás. Cómo se emociona. Se da desorgullo también, ¿no? Sí. Regálale un abrazo a la mamá, por favor, de mi parte. Eso es. Oh. Está bonito. Ah, allá lo... Sí, voy a estar bien, mami, no te preocupes, todo tranquilo. Ah, mi corazón se rompe, Daniel, no sé, las mamás, ¿cuántas estarán viviendo esta escena? Qué difícil, ¿eh? ¿Cuántos hijos también van a extrañar la comidita de la mamá? Claro, claro, los cuidados, el cariño. Siempre he visto mucho mucho, ¿eh? Sí, Víctor Hugo. Ya, claro. El cariño. Vamos a compartir un ratito con ellos, le he robado unas lágrimas a la señora. Sí, yo le miro siempre las noticias, Víctor Hugo, diciendo, ¡ay, viste, prensa, yo te conocí, pues! Sí. El hijo no es celoso, ¿no? Bueno, recuerdo también a la señora que se va a quedar hoy día, especial, Bania. Y bueno, la alegría, mi corazón está emocionado ahorita, una mamá. Ah, qué bonito momento, esto es lo más lindo de este trabajo, ¿no? Es lo más lindo de este trabajo, cuando la gente está feliz y bueno, lo reconocen a uno. Que les vaya muy bien, Víctor Hugo es el más emocionado. Ahora, en el cuartel, sí, pues, lo primero... Sí, yo le he hecho mucho a mi mamá, Bania, te digo, y leer a una mamá, sí, que a uno le regale tanto cariño. Tanto cariño, sí. Hace falta no solamente una comidita, un abracito, una palabra de mamá. Pero bueno, yo les deseo todo lo mejor a ellos también. No, Víctor Hugo se emocionó también recordando a la mamá. Ahí está, bueno. Qué lindo momento, Víctor Hugo, lo hemos compartido contigo definitivamente. Y en el cuartel, sí, te enseñan eso, ¿no? Primero la mamá, la patria, la mamá, primero. Ante todo la mamá, dicen, ¿no? Eso es lo que a uno le forjan. Y claro, ¿quién está en esos momentos? Es ella, la mamá, apoyando siempre. Bueno, a propósito, tenemos un comunicado para todos aquellos jóvenes que quieren servir a la patria. Y vamos a leerlo, por favor. Este es el comunicado del Estado Mayor. Son los requisitos para obtener la certificación de no haber sido dado de baja de los institutos militares del Ejército. Esto es para la Unipol y para otras instituciones. Carta de solicitud dirigida al señor Coronel Reque, jefe del departamento. Sexto, educación, especificando el lugar de postulación. Dos fotocopias a color legible de la cédula de identidad, anverso y reverso, del interesado. El departamento confirma en la parte central, especificando el lugar de postulación, número de celular y código de prospecto, a pulso con letra legible. Depósito de 20 bolivianos, presentación de la boleta de depósito original. Este depósito lo deben hacer en el Banco Unión. El número de cuenta está justamente en pantallas del Ministerio de Defensa, Ejército de Bolivia. Ingresos varios. El trámite es personal. En caso de tratarse de familiares, padres o tutores, deberán portar obligatoriamente la cédula de identidad del postulante, quedando terminantemente prohibido emplear tramitadores. Los horarios de atención son los siguientes. Recepción de la documentación de lunes a viernes por las mañanas de 8 a 10. Entrega de los certificados lunes a viernes por las tardes desde las 3 de 30 hasta las 15 horas. Es información que le estamos brindando para aquellos jóvenes que quieren postular justamente, ¿no? No se olvide que 24 horas aproximadamente a 48 le entregan este certificado importante. Y no solamente tiene que sacar del ejército, tiene que sacar de la Fuerza Aérea, de la naval y así. Muchos, muchos trámites que tiene que hacer. Pero bueno, es el deseo que sienten todos estos jóvenes. Así se encuentra el Estado Mayor a esta hora. Gracias, Claudio. Gracias, Víctor Hugo Rojas. Gracias.